Antes de comenzar con este video te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like En este capítulo estaremos viendo que José Emilio por fin estará capturando a Santiago En esta ocasión veremos que Santiago estará entre la espada y la pared Ya que este no es el verdadero autor de cometer ese crimen Y pues veremos que Misael se estará comunicando con Santiago para nuevamente chantajearlo En esta ocasión Misael le estará jurando al mismo que si dice algo acabará con la vida de su madre y de su hermana Angeli Y en otra parte en exclusiva estaremos viendo que la madre de Santiago se estará enterando que su hijo es un asesino En ese preciso momento la señora se pondrá nerviosa ya que este está pasando por una etapa económica muy difícil Y más en la situación que se encuentra su hijo Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!